Vamos a prepararlos con mejillones cocidos en su jugo. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es vaciar en una jarra y reservar todo el caldo de los mejillones. Vamos a utilizar solamente el caldo de una bandeja. Podemos guardar y congelar el otro para cualquier receta que lleve pescado. Pelamos y troceamos la cebolla. Colocamos en la jarra, anclamos y trituramos 10 segundos en velocidad sofrito. Agregamos el aceite y sofreímos todo junto 10 minutos, a 100 grados y en velocidad S. Si la prefieres más dorada, déjala 5 minutos más o programa 120. Agregamos la totalidad de la lata de tomate junto con el vino, la mitad del caldo reservado y la pimienta negra al gusto. Anclamos de nuevo la jarra y cocinamos 10 minutos a 100 grados y en S. Y sin el cobilete. Pasado este tiempo, desanclamos y abrimos la jarra, añadimos la sal, rectificamos de pimienta negra si lo necesita y agregamos la cucharada colmada de harina. Anclamos la jarra de nuevo y cocinamos otros 10 minutos a 100 grados y en velocidad S. Mientras va terminando nuestra salsa, vamos disponiendo los mejillones en una cazuela. Puedes sacarle una cáscara si los tuyos vienen enteros. Una vez finalizada la salsa, la vertemos encima de los mejillones y cocinamos a fuego medio. Vectificamos de sal y pimienta y agregamos lo que creamos conveniente. Y cuando la salsa adquiera el espesor deseado, retiramos. Sírvelos bien calentitos. Decóralos espolvoreando perejil seco por encima y disfruta un montón mojando pan en la salsita. Ah, ¿que te gustaría tener un robot como este mío para también tener el mejor pinche de cocina? Don't worry, no te preocupes. Pincha aquí en el enlace y podrás conseguirlo a un precio inmejorable. Date prisa porque hay poquitas unidades a este magnífico precio. Pincha ya aquí y no te demores más. Consigue el mejor pinche del mercado al mejor precio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!